...de campaña, descarados, y yo influí desde el día de ayer en la noche al secretario jurídico Jorge Jiménez, de que analice y presente por actos adelantados de campaña a eventos como el de ayer. Creo que de verdad no tienen el menor pudor, el menor respeto por la ley, ya lo sabemos, en todos los frentes el menor empacho por violar la ley. Ya tuvimos éxito en la denuncia que hicimos para que se bajaran los espectaculares, pudieron bajarse algunos espectaculares en que nosotros denunciamos, y seguiremos por esa línea. El Partido Acción Nacional respeta la ley y nos vamos a ir por esa ruta.